...el interés por la educación, que es casi no hay nota sobre la educación en esos números y apenas en el correspondiente, el 19 de septiembre de 1900, aparece un pequeño texto relacionado con las inscripciones en el Colegio Católico. Bueno, esto tampoco debe sorprendernos mucho ni hacernos que decir mal. ...que si puede repetir ahí, usted dice Teatro Policía... ...o Principal. ...o Principal. Bueno, no que sea el mismo teatro, sino que había anuncios de dos teatros, de un coliseo y otro teatro principal. ¿Qué puede repetir el comentario, por favor? Bueno, en realidad lo dije, lo que tengo aquí nada más es que había mucha información y crítica sobre las representaciones teatrales en la ciudad. La comunidad era muy aficionada al teatro, a la zarzuela, a la ópera. Muchas representaciones se efectuaban en el teatro coliseo o en el teatro principal. No, bueno, están los anuncios en el periódico y yo de ahí tomo nada más los nombres de los teatros. ¿De qué años? ¿De qué años? ¿1900? ¿De qué años? ¿Porque el principal todavía estaba? ¿En construcción? ¿Apenas en construcción? Sí. ¿Apenas en construcción? Viene ya una pequeña nota ahí hablando sobre este número, es el de... El 14 de septiembre de 1900. Sí, el 14 de septiembre de 1900. Sí. En ese mes de septiembre vienen muchos datos sobre las representaciones de teatro y hablan de los beneficios para las artistas y luego hablan de que uno tuvo mucho éxito y otro no. Y en algún caso están diciendo que la obra no le gustó mucho, pero que de todas maneras la actriz cumplió bien durante toda la temporada, entonces es legítimo que se le haga el beneficio sana ocha y todo eso, ¿no? Pero no tengo todos esos datos porque no los apunté, nada más así como un mero... Sí, pues una mera información de que había mucho interés por la función del teatro, ¿no? Lo que me parece curioso es eso, que el teatro principal pues apenas estaría inventando, así que yo se iba a comenzar. ¿Había un teatro principal que nos tocara o algo porque se puede aparecer en el teatro? Pues sería cuestión de revisar nuevamente el periódico de ese mes, ¿no? Para ver todos los anuncios o si se trataba simplemente de eso de que en vez de estar diciendo que había una representación, yo rápidamente lo tomé y si hubiera podido estar diciendo que estaba haciendo algo para colectar fondos para la construcción del teatro principal o algo así, no puede ser. Porque si aparece el policía, aparecen otros, pero sobre todo saquen nada más estos datos para no dar nada más una lista interminable, ¿no? Sino simplemente situarnos en la época y más o menos ver cómo era la sociedad en ese momento. Porque si había otros, ¿no? Sí. Había otros. En el año 29. Bueno, entonces deseo yo que en cuanto a la educación, apenas en este número de septiembre, ¿verdad? Una de las inscripciones para las escuelas, se hable entonces de que se hagan las inscripciones en este colegio católico y que todos los demás números y en los posteriores que también revisé, no encontré mucha información o preocupación en este periódico de la evolución sobre la educación. Eso se da más en el otro que se llama la bandera roja, que es muchísimo más abierto y más progresista en otros aspectos. Por otro lado, esto no es de extrañar, porque debemos recordar que en realidad en esa época, ¿verdad? Era muy poca la gente, era aproximadamente el 10% de la población la que realmente estaba atrobatizada. En el resto del país vivía en el atrobatismo y no había realmente muchos instrumentos para llevarle la educación. Recuerden que años después, cuando José Bastoncelos es nombrado el ministro de Educación, una de sus preocupaciones principales precisamente es esta, ¿no? Llevar la educación por todas partes y es cuando forman sus cruzadas evangelizadoras y la publicación de todos los libros y todo eso. Pero hasta este momento, pues, era común que solamente la gente de la clase alta tuviera acceso a las escuelas y, pues, sobre todo los hombres fueran enviados a estudiar fuera, en la Ciudad de México o en Europa. Era el momento, no era todavía el momento en que la educación en los Estados Unidos fuera tan importante. Eso se da unos años después. Bueno. Rosa. Sí. Bueno, me puedo informar que en 1960 existía el Colegio Guadalupano. Sí. Y el director era el señor Hinsen, más que no recuerdo su nombre, de Lila. Sí. Y posiblemente se tratara de ese colegio, ¿no? Pues lo menciono como Colegio Católico. Sí. Y había varios nombres allí conocidos entre la Junta Directiva, pero no quise mencionar todos esos datos, pero sí eran colegios católicos, ¿verdad? Todavía no estamos, si hubiera muchos otros colegios, gracias, de todas maneras, por el dato. Bueno, otra cosa que también preocupaba mucho a la sociedad en este momento era la influencia nociva que pudiera tener el juego sobre la sociedad. Vean ustedes cómo todavía seguimos en el país hablando sobre este tema de los casinos y si conviene o no conviene el establecimiento de los casinos. ¿Verdad? Entonces, en la edición correspondiente al 8 de junio de 1900, en la primera página, se denunciaba que en el bar del Hotel San Carlos, situado en el centro de la ciudad, se jugaban albures y ruletas. Y este mismo asunto lo retoma la editorial del 13 de junio del mismo año. Y se sigue discutiendo. Hay gente en pro y hay gente en favor del asunto, aunque en este momento la mayoría de las personas se unifican en que no es conveniente tener esto. Bueno, en un número posterior de 1904, no sé si aquí también Enrique puede aportarnos una información más reciente porque le ha trabajado más esto. El 10 de febrero de 1904 viene una información de que se instala un cinematógrafo ambulante frente a Sagrario. No se cobra la entrada y el objetivo de este cinematógrafo era exhibir anuncios comerciales junto con las películas. ¿Verdad? Pero es ambulante. 1904. ¿Pero Raybosa tiene ese dato en que en los tribunales se estudian títulos que están publicados? Sí, porque él se dedica a lo de cine. Yo no estoy haciendo un texto o exclusivamente dedicado a teatro o exclusivamente dedicado a cine o exclusivamente dedicado al asunto económico. Estoy tratando de dar una recreación global de cómo era la sociedad de Durango en 1900. Y a todos los detalles, pues hay investigadores que están trabajando específicamente en este campo. No es posible trabajar todo de una manera totalizadora. Yo lo que pretendo, y creo que lo dije claramente, fue dar una visión de cómo estaba constituida la sociedad de Durango en 1900. ¿Cuáles eran las preocupaciones? ¿Cuáles eran los temas? Aunque ustedes ya hayan visto todo esto desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de las leyes, como que tengan de pronto un panorama general para que puedan ubicar a esta sociedad en donde nacieron muchos artistas que la gran mayoría, de los que yo voy a mencionar, emigran. Ahora, no se quedaron en la ciudad. Únicamente en los años recientes voy a mencionar algunos que sí están trabajando en la ciudad de Durango. Bueno, sigo. En dos periódicos, en el Clarín y la bandera roja, se muestra una tendencia diferente a la evolución, que ya señalé que era un periódico conservador. Esto también es interesante, porque recuerden ustedes que todo el siglo XIX fue de pugnas entre los liberales y conservadores y, por supuesto, la ciudad de Durango no podía ser ajena a esta situación que se da en todo el país. Bueno, la evolución, como ya hemos señalado, incluye en sus páginas notas informativas sobre el país y el mundo. Pero, al menos en los números que hemos consultado, parecía tener la misión principal de entretener y de comenzar las actividades locales. El Clarín presenta una línea diferente, un poco más abierta y moderna. Por ejemplo, en el domingo 11 de agosto de 1901, bajo el seudónimo de Ala Cran Cito, escrito como si fuera chino, A-L-A-H, Cran con K y luego Cito con C, se publica un artículo donde se comenta que un norteamericano lamenta la pobreza de la publicidad mexicana y el desinterés de los fabricantes por promover sus productos. La bandera roja, me parece un periódico muy interesante, digno de estudiarlo con mayor detenimiento en otro momento. Bueno, el título es en sí mismo significativo, ¿verdad? La bandera roja. Publicaba unos artículos firmados por IN Zaragoza, que me parece a mí que es una clara evocación de General Zaragoza, del Cerdón de los Franceses en la Batalla del 5 de mayo. En estos artículos criticaba por una parte, aquí sí hay mucha insistencia en la educación, en la educación que simpatía a los jóvenes y a la mujer, y la ignorancia de algunos créditos, al mismo tiempo que, sin denostar a la religión, señalaba la importancia de la libertad para la formación de un criterio propio. En un editorial titulado, Nuestra obra debe emancipar a la mujer mexicana del clericalismo, apuntes de cómo se conseguirá, ese es el título, afirma que es tarea de los liberales rescatar a la mujer y a la juventud de la teocracia. Y respecto de la lectura, en otro editorial, el propio Ada Grancito, critica severamente el índice, este instrumento de censura de la iglesia que fue tan importante que muchísimas publicaciones no se leían si estaban ahí en el índice. Y lo califica el instrumento que, cito, corta los vuelos del pensamiento humano y encadena a la teocracia todos los conocimientos humanos. Esto se publica el 14 de septiembre de 1900. Meses después, en 1901, el 18 de enero, retoma el tema de la educación religiosa frente a la enseñanza laica. Y al inicio del verano, critica al párroco de Análico, que opina, cito, que la falta de lluvia se debe a la asistencia de los niños a las escuelas sociales. Esta información me parece importante porque pienso que de alguna manera continúa, se continúa dando. No le va más en Durango. Yo creo que se da en Guajaca, en Chiapas, en muchísimos otros lugares del país. En cuanto hay fenómenos de la naturaleza que no tienen una explicación clara, y si las procesiones y las mitas y todo lo demás no surtieron los efectos esperados, pues entonces es el cometa o es alguna otra cosa a la que se le puede achacar. Si alguien tembló, la gente tiene que ponerse de rodillas y rezar por sus pecados, ¿verdad? Entonces, como que todavía esta situación sigue de alguna manera dándose. Para mí fue agradable ver todos estos artículos de la bandera roja, fueron informativos también interesantes. Yo he estado muy preocupada con la situación de la mujer, por mi propia educación que se dio aquí en Durango, muy limitada en muchísimos aspectos. He sometido a la teocracia también, por supuesto, de la que he tratado de emanciparme. Y entonces, pues todo lo que tiene que ver con esto sí me interesa realmente mucho, ¿verdad? Pero creo que también nos puede permitir entender muchas de las situaciones que se dan en la sociedad actualmente todavía. Entonces, estamos aquí en 1901. Para 1907 la situación no había cambiado mucho y ya se había perdido el encanto, ya no se veía tan fácilmente que se fuera a construir el ferrocarril a Mazatlán y se veía que tampoco había muchos cambios en cuanto a la economía y la situación empezaba a ser un poco triste para algunos. Entonces, Gabino Martínez Guzmán, en estos artículos que ha mencionado, tiene un párrafo interesante referente a los ferrocarriles en 1907 y dice, a pesar de ello, la gente consciente sabía que Durango se había quedado aislado. La ciudad de Durango no tenía una planta industrial. La minería era la actividad más dinámica, sin embargo, sus centros mineros estaban aislados e incomunicados, salvo Peñoles y Belagreña. La opinión pública se dio cuenta que Durango estaba marginado y para paliar o contrarrestar esta situación, pedían y exigían el ferrocarril a Mazatlán y el de Parra. Y continúa diciendo Gabino Martínez Guzmán que las comunicaciones han sido y son el principal problema de Durango. Esto era a principios del siglo, en lo que ahora, bueno. También en esta época se da una transformación en todo el país, empieza a perderse la situación, va a pasar México de ser un país rural a ser un país urbano, pero eso se va a dar más lentamente. Sin embargo, Martínez Guzmán que estaba citando, tiene también estos dos párrafos que me parecen interesantes, ya referentes a la ciudad misma, en 1907. Y dice, para estas fechas la ciudad de Durango era un rancho, o mejor dicho, era una ciudad rural. Sus calles estaban sin pavimentar, solo algunas se habían empedrado. El agua que consumía la gente la obtenía de acequias que corrían por las calles o de norias de las casas. Se excretaba al aire libre o electrinas rudimentarias. Y entonces concluye que la sociedad no tiene, como en este momento, muchas posibilidades de cambiar. Bueno, voy a dejar ahí el principio del siglo y voy a pasarme así. Me salto todos los años de la revolución, que fueron una transformación del país en muchísimos aspectos, años de lucha, años de muchísimo movimiento, años de cambios en todos aspectos. Y vamos a ver cómo estaba más o menos Durango en 1947 y 48, que es la fecha en que empieza a publicarse el Sol de Durango. El Sol empieza a publicarse el 2 de noviembre de 1947. Lamentablemente no pude consultar ese número tampoco, porque en el archivo del Sol de Durango hay muchísimos periódicos de esta época, pero no están encuadernados. Están en bultos, dispersos por todos lados, es difícil llegar a ellos, ¿no? Entonces, el primer número que pude consultar es el que tiene que ver con el año siguiente, o sea, al aniversario. Un año después, el 2 de noviembre de 1948, el Sol de Durango, en el 2 de noviembre de una gran edición de 76 páginas, que valía 50 centavos, y esta edición contrastaba con las 6 páginas normales que componían cada número. El director, en esa época, era el señor Ricardo Martínez. Estamos en la época de la posguerra, entonces también empiezan a llegar a Durango esas noticias. Entre las internacionales, se comentaba que los candidatos a presidente en los Estados Unidos eran de Norteamérica, Dan Schumann y Dewey, y como era el inicio de la guerra entre Estados Unidos y la URSS, se hablaba también de que la URSS trataba de ganarse las simpatías del pueblo alemán. La caricatura, que ya se le evolucía, no habíamos imputado este tipo de publicación, en el cartón de África Bernal, se habla del peligro de que una nueva bomba, recordemos la bomba atómica, estallara en Berlín, mediante el uso de una gran mano, así como esta mano que mostraban siempre los comunistas, y con una antorcha a usted, pero en este caso no era para inflamar al mundo del comunismo, sino para encender la bomba. Bueno, y también se hablaba con espacial énfasis en la construcción de un canal a través del ritmo de Tehuantepec. Si ustedes ven la prensa nacional en este momento, se sigue hablando de lo mismo, y se dice que este es uno de los temas candentes que se tienen que manejar con los Estados Unidos y Norteamérica, ¿verdad? Que cruce, sobre todo ahora que se acerca el momento en que el canal de Panamá va a dejar de ser posesión norteamericana, como acaba de suceder con Hong Kong, y va a pasar a ser posesión de Panamá. Entonces los Estados Unidos se quedan incomunicados y para evitarse todo el rodeo a través de toda América del Sur, para llegar al Pacífico, les interesa tener algún cruce. Entonces este es un tema importante que nacionalmente nos debe preocupar, debemos estar al menos informados de ello. Y también en Durango en este momento les interesa a los anuncios y felicitaciones para el periódico en esa fecha. Muchas de esas empresas siguen existiendo, han sufrido alguna transformación, otras han desaparecido, pero de alguna manera nos dejan el testimonio de una época de la ciudad, del estado del Durango, del comercio y de la economía. Por ejemplo, está la Pacific Lumber Company, están las fábricas de la Constancia, está la Casa Frida R. Bloom, sucesores, FDRL, la Intrenta Salas que continúa, la Agencia Port de Salvador del Indivis, el Casa de Puerto Rico, la Compañía Badrera de Durango, la Casa Montoya, el Almacén de Electricidad de Muebles, que ya ofrecían venta en este momento, también televisores, la Casa Pérez de Aguilar y también muy interesante, las colonias china e israelita publican un gran anuncio, felicitando a su post-aniversario. Esto es muy interesante porque en la novela del Pueblo de Dios de Francisco Durán, no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de leerlo, él comenta en uno de los capítulos precisamente cómo este personaje de la colonia israelita va a aprovechar un momento político y ofrece una fiesta en su casa para poder ser aceptado en la sociedad de Durango del momento que sigue siendo como muy clasista. Y en ese sentido, bueno, cuando llegue a Consuelos Revueltas, lo voy a mencionar también, porque hay un momento en que Consuelos Revueltas habla de esta situación y de lo que le afectó a él. Si lo encuentro rápidamente, lo veo de una vez porque estamos en el tema. ¿Cómo se llama? ¿Quién? La novela. La novela se llama El Pueblo de Dios, pero la pintora se llama Consuelos Revueltas y habla de los años en que estuvo aquí en... ella nace en Santiago, en Santiago Basquiat, pero como su padre estaba asociado con Jesús Gutiérrez y tenían este almacén que se llamaba El Narajo, y justamente de ahí el título de este libro que se llama El Narajo en Flor. Y el padre, que era un señor que se dedicaba al comercio, después emigra y se va hacia la capital. Pero todavía aquí nace José Revueltas y algunos más, pero Consuelos nace en Santiago Basquiat. Entonces aquí habla, por ejemplo, de lo que sucedió un poquito para la familia aquí en Durango. Estamos hablando unos años 20 probablemente, no da la fecha. Dice, mi padre se asoció con don Jesús Gutiérrez en las tiendas, las marisposas y el naranjo. Nos tenían por gente rica pero ranchera. La maestra de piano nos pedía las sillas prestadas para los conciertos, pero no nos invitaba. Sentíamos muy feos que nos discriminaran, y más cuando estaban sentadas en nuestras sillas. ¿Cómo me pudo doler tanto? Esto lo dice Consuelos Revueltas. Bueno. Entonces, ya estoy mencionando a este personaje que recrea aquí Francisco de Ángel. La edición incluye la información sobre los tres cines del entonces, del principal interdictorio que existían entonces. En el principal se está describiendo la película Maclodia, es la época de oro del cine, protagonizada por María Félix, mexicano, y Pedro Armendariz, con la dirección de Lidia Fernández y la publicidad de Gabriel Figueroa. En el misterio se podía mirar Fernández y Profano, protagonizada por Gris Garst, en el Roganichu, y en el Victoria, otra película mexicana, Una aventura en la noche, estelarizada por Miroslava, Luis Aguilar y Susana Corza. Ya estamos aquí con la presentación del cine norteamericano, pero todavía hay dos cines que se mantienen con las películas mexicanas, aunque también de distinto tema y dedicadas a distintos tipos de públicos. El periódico incluía muchas notas deportivas. Ahora sí ya los deportes se empiezan en todas las sociedades del siglo XX a ser muy importantes y ya todos los periódicos van a dedicar una gran sección a los deportes. Acompañadas de algunas fotos y también notas de sociedad, las que destacaban la elección de la Vega de la Ciudad, la presidenta de la Cruz Roja y la presidenta del Club Blanco Unido. En cuanto a las notas culturales, había información sobre las importantes transmisiones radioinformicas. Aquí nuevamente estamos en el tema de las comunicaciones. Recordemos que la televisión llega durando tarde y que durante mucho tiempo la forma de enterarse de los espectáculos culturales o de disfrutar de la ópera o de algún concierto era precisamente mediante el enlace con la XCW. Esto era muy popular en los años cuarenta y cincuenta. Y por ejemplo, el día primero de noviembre de 1968, o sesenta y siete, ¿qué les dije? ¿68? No, 48. La compañía Autotransportes de Durango Ciudad Lerdo invita a la comunidad a sintonizar la XCW, que se enlazaba con la XCW para escuchar la obra No Juan Tenorio, que es la obra clásica de esos tiempos. Y el día dos, la distribuidora de Durango, fue del conocimiento de la sociedad duranguense, que a las catorce horas podía escuchar a la soprano Mercedes Caraza y al pianista Eduardo Díazán a las catorce horas, también a través de la XCW. El periódico contaba ya con historietas dominicales, este es otro cambio que se da en los periódicos, y en la página 3 de la edición conmemorativa aparecen las aventuras. Fíjense cómo han cambiado los cómics de entonces ahora. Tonga, Secretos Mortales, Sucedión Jalisco, Rubia Terremoto, Spectro y Tigre. Esto quizá a ustedes no les parezca un dato relevante, y a mí es algo que últimamente me está interesando mucho, precisamente por mis clases en la Universidad Vasconcelos. Porque si vamos a tratar de enseñar cómics, pues no nada más los que están apareciendo ahora, ¿no? Sino hay que ver que lo que pasaba, en aquella época era muy importante rodar el temerario, que era el que dejaba el espacio, y bueno, habría todos estos mundos infinitos, pero desde el momento, en 1969, el hombre llegó a la luna, pues rodar el temerario le pudo tener esa función. Ya no es tan importante ni llama tanto la atención, entonces hay que, este personaje desaparece y se crea otro o se le crean otras funciones. Madrex el mago, por ejemplo, es un personaje que se ha mantenido, pero ha evolucionado. Estaba en África y está con arte y todo eso, pero ahora sus funciones son distintas y es una especie así como de agente secreto, como el 007. Y otros cómics definitivamente, pues ya no le dicen nada a los jóvenes de este momento, como sucedió en Jalisco o la Rubia Terremoto. Estamos viviendo una sociedad y una situación completamente diferente. Y eso es importante porque también afecta a la cultura. Había también la ficción de literatura, y ese día se publicó un texto largo que se llama Las narraciones mineras, la leyenda del cerro encantado, firmada por Juan E. Ochoa, y un largo texto, de que voy a leerles algunos párrafos, de Martín Gómez Palacio, poeta, novelista y periodista, radicado en la Ciudad de México, y que se titula Recorriendo mi vieja ciudad. Martín Gómez Palacio, lamentablemente, no apareció en esta antología, en una literatura en desarraigo. No fue que yo lo hubiera dejado afuera, aquí sí lo digo claramente, sino que por el número de páginas, al principio se nos habían asignado más páginas, entonces había posibilidad de incluir otros actores. En el momento en que decidieron reducir el número de páginas, hubo que cortar. Y también ahí se debió a, digamos, la calidad del texto, que se quería realmente algo que fuera literario. Y la novela más importante de Martín Gómez Palacio, según los críticos literarios especializados, es El Potro. Y no tuve acceso a esa novela, desgraciadamente, porque un investigador de Centro Estudio Literario de la UNA, la había sacado de la biblioteca y la pueden sacar hasta por un año, para hacer trabajos especiales de investigación o para preparar la nota para el Diccional de Escritores Mexicanos, para lo que fuera. Entonces no tuve tiempo de... ni encontré a nadie más que tuviera el ejemplar para poder leerla y seleccionar algunas páginas. Entonces Martín Gómez Palacio, pues desgraciadamente, quedó afuera. Y me parece que sí es digno también de un rescate un poco más amplio acá en su ciudad natal y de que nos ocupemos de él, porque escribe muchísimas notas periodísticas, pero también sus poesías tempranas quizás sean muy costumbristas, muy románticas, pero hay que encender la época y ya le señalé cómo era Durango en 1900. Y más o menos va hasta lo mismo, que es la época en que Martín Gómez Palacio vivía aquí y estudia en el Instituto Juárez. Pero sí, su novela es valiente, tiene que ver con los sucesos de la revolución. Bueno, en este texto de Recorriendo mi vieja ciudad, viene Martín Gómez Palacio a recorrer la ciudad y entonces empieza a observar algunas transformaciones sufridas por el área que hoy se denomina el centro histórico y que ya en ese momento él notaba algunas y se lamentaba. Por un lado había cosas buenas, por otro lado había cosas malas. Bueno, él inicia su recorrido por la ex calle principal, así le dice, denominado el 5 de febrero hasta llegar al templo de San Juan de Dios. Quién sabe cómo, pero tiene que haber bajado por alguna otra calle. Se camina después a la plazuela de Bacautiz, la recuerda todavía como muy bella, y celebra la desaparición de la plaza de toros que se encontraba ahí cerca y dice que era redonda, trágica, espantosa y estaba allá al lado del cuartel todavía existente. Esto es una cita. Luego señala que también en esta zona se instalaba anualmente durante el verano el circo ring que llegaba a la ciudad y que era muy festejado. Y también comenta muy favorablemente la transformación sufrida por Análgo, por el barrio de Análgo, que dice que antes era un muladar y que ahora, en 1948, ofrece un aspecto decente. También son palabras suyas. Y aprueba la construcción del monumento a la bandera. Recordemos que aquí Justino Palomares fue invitado y vino y pronunció el poema en la ceremonia de inauguración del monumento. Y lo llama, cito, el orgullo de Durango postrevolucionario. Y si bien hay en él una parte de colorido, porque se ve pálido en el oscuro cerro, de cualquier manera lo encuentra monumental. Sienten ustedes en esta imagen que tiene Martín Munoz Palacio y en la que tenemos nosotros ahora del monumento de la bandera, que prácticamente se pierde. En aquellos entonces se destacaba el monumento, se destacaba la ermita, no había casa, pero ahora está todo construido, entonces el monumento apenas si se alcanza a divisar desde lo lejos. Bueno, en el lugar que hoy ocupa la Plaza Cuarto Centenario, como muchos recordamos, existía antes el jardín Victoria. Vale la pena recordar lo que escribió Gómez Palacio en 1948, antes de que toda la armonía y la arquitectura de la zona sufriera la radical transformación que se dio en el gobierno de los tres cienceros. Cito, frente al Palacio de Gobierno, otra barbaridad revolucionaria. La jardín Victoria estaba cerrada en dos de sus ángulos. Resultaba así misterioso y tranquilo, lindo y reconecto. Era algo como el jardín de San Marcos, en Agustanientes, y como éste fue atrozmente mutilar. Vino la piqueta y abrió calles, sin necesidad alguna, sin exigencia de tránsito ni de ninguna otra especie, y vulgarizó al indefenso Jardinillo, Jardinillo indefenso, en cuyo centro, sobre imponente pedestal, se hiergue la estatua en bronce que todo el mundo tiene como la de General Gómez de la Luz de Victoria. Termino ahí. Bueno, entonces, algo más importante sobre esta edición conmemorativa del Sol de Durango y lo que se revelaba de la sociedad y arquitectura de la Luz del siglo XX, señalo que en sitio muy destacado del periódico, en la primera página de otra sección, aparece un montaje muy interesante. De un lado, la foto del arturismo privado de México, don Luis Melo Martínez, del otro lado, la foto de don José María González y Valencia, y en el trasfondo, un excelente montaje de las dos imponentes catedrales, la de la capital del país y la de la ciudad de Durango. Más abajo, en la misma página, aparece una fotografía del templo de Analco, y el más antiguo de la ciudad, y por otro lado, el del Sagrado Corazón, que, si estoy en lo correcto no lo sé, era el más reciente en este momento. Y luego, un largo texto firmado por Rafael Domínguez, habla de la construcción de este templo del Sagrado Corazón. Toda esta página revela la fuerza de la iglesia. Bueno, cambio de tema, y así muy brevemente voy a mencionar otras cosas. Ya he hablado de la importancia de la radio. A mediados del siglo, además del periódico, tenían que expresar importancia las dos radiofusoras locales. Estuve investigando esto, sé que existe el libro del licenciado de mi programa de Valencia, Opinión Pública, que tampoco pude conseguir, y no sé si habrá habido alguna otra estación. Yo comenté sobre esto con muchas personas, y todo el mundo recordaba, especialmente la XCE y la XDU, de manera que di por hecho que estas eran las dos importantes de este momento, y posteriormente se agrega la XCK. Bueno, como hemos visto, los programas culturales se transmitían por la XCE, y era frecuente el enlace con la XW para escuchar, como ya lo señalamos, obras teatrales o la ópera. Entre los programas destinados al gran público, y que la gente del grano escuchaba con placer, se mencionan el panzón panseco, que era de risa, el de misterio, que era Carlos Lacroix, que pasaba los domingos en la tarde, y el tenebroso, que se transmitía por las noches antes de terminar las transmisiones, o sea, de terminar el enlace con la XW, que era Casa de Mujeres, cuya rúbrica ponía la carne de gallina. La radio universitaria llegó a Durango hace 21 años, el 21 de marzo de 1976, una vez que el Instituto Juárez tenió su lugar a la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde nos encontramos hoy, que fue creada por decreto el 21 de marzo de 1957, por iniciativa del gobernador Francisco González de la Vega. Bueno, quiero leer aquí unos parrafitos simpáticos, están en son de comedia, de parra, de este libro de Francisco Durán, referente a las transmisiones que eran muy afectadas por la sociedad. Este libro de Francisco Durán más o menos ocurre en los años 40, finales de los 30, 40, y está escrito mucho en tono de parrafitos, entonces la más popular va a ser esta, la XED, y que transmite desde otro lugar que se llama el café, el casba, vean aquí también la influencia de la sociedad israelita, del grupo israelí. Su estación, XED, la voz del marial, presenta desde el café, el casba, el momento silicasta, bueno, silicasta, que era un polvillo también para lavar, un producto muy utilizado en este momento por las amas de casa. Señoras y señores, Café del Casba presenta a su amable auditorio a René Retromo, el vado duranguense, quien con su piano interpretará las melodías del momento, y a Macrina Ultusuáste, que en esta noche nos deleitará con lo más nítido de su alumbrada inspiración. Las notas de esquizno sonaron como fondo musical y la voz tímida de la compositora se escuchó por el radio. Gracias, gracias, amado público. Dedico esta canción a mi querido amigo, Jaime Barragán, con motivo de su candidatura a la presidencia municipal. Macrina aclaró la voz. Durango, cola de alacrán, al alto de San Francisco, tantana con su conventisco, suena sus campanas, dan, dan, dan. Durango, cola de alacrán, cerro de hierro, parque de ilusión guariana, campana de San Agustín, din, din, din. Durango, cola de alacrán, municipio adoquilado, Nueva Vizcaya, cerrado, una de Barragán, gan, 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 gan. Brindemos un cálido tributo a nuestra musa neovizcaína. Señores y señores, en este café, Macrina nos ha conmovido una vez más con su sensibilidad. Y terminaba la transmisión en este día. Ahora, otro poema leído por Macrina Autosualtegui, en otro momento también, desde el mismo café El Carta, y en el momento Silicasta, y dedicado por supuesto también para Jaime Barragán, candidato a presidente municipal. Se llama El Chubarco, y es una imitación de la cohesión de la presidenta. Cuando en el otero de tu vida, romancero, la borrasca te oscurezca, y la senda te parezca torcida como charrasca, siga como te plazca, aunque la negra borrasca te ruja y te estremezca. Y sientes que tu ideal te atasca, y si la duda te rasca, vuela como la mosca, que bajo la hoja te enprasca, pero no te enrosca. No temas a la amenazca, si tu ideal es fresca, lograrás que tu sol nazca. Bueno, estas eran las composiciones de Macrina Autosualtegui, que se transmitían por la XCDE. Bueno, luego, en cuanto a la televisión, ustedes seguramente están mucho más informados que yo sobre esto, porque yo no estaba en este momento aquí, pero en fin, unos cuantos datos simplemente para tener en cuenta que los medios de comunicación son muy importantes en la cultura e influyen de una manera fuerte sobre ellos. El Canal 10, propiedad del señor Alejandro Stevenson y de su esposa, empezó a transmitir en abril de 1967, exclusivamente de las 14 a las 16 horas, según me informaron en la textura del canal. Desde 1991, las transmisiones locales fueron de las 7 de la mañana a las 16 horas. Antes de que se iniciaran estas transmisiones, ya se habían anunciado en los almacenes de la originalidad, como Salinas y Roche, y la necesidad de muebles, los televisores en venta. Por su parte, el señor Juan Manuel García Ortega, encargado del Archivo del Sol de Durango, recuerda con emoción y nostalgia las primeras transmisiones, y en especial las que informaban a la Sociedad de Durango sobre los Juegos Olímpicos, realizados en la capital del país en 1968. Él nos dijo que, en este lejano año, dichas transmisiones se efectuaban por las noches, una especie de resumen, y que todos las esperaban con entusiasmo. En la entrevista con el licitado Ricardo Nostama Pescador, nos informó que el Canal 12 empezó a transmitir el 30 de junio de 1982, aunque la concesión fue otorgada antes. Al igual que lo ocurrido con el Canal 10, las transmisiones fueron, al comienzo, únicamente las pertinas, para posteriormente iniciar la programación matutina. Sin embargo, esta programación matutina se interrumpió durante los años 1984-85 y se reanudó en el 88-89. Además de los programas noticiosos, en el Canal 12 hay una fuerte preocupación por la educación informal, en particular la salud. Y para este tipo de programas, como dice el licitado Nostama Pescador, se solicita la colaboración de médicos y nutriólogos de la ciudad. En cuanto al Canal 10, nos informaron también que en la noche opera realmente como repetidora y que las transmisiones propias tienen otro horario. En la tarde van simplemente como repetidoras. En cuanto al aislamiento que sufría la sociedad de Durango, pues quizá muchos de ustedes recuerden también cuando se abrió la carretera franamericana a final de los años 50 y hubo la carrera franamericana y después ya se tuvieron las corridas de autobuses que comunicaban a la ciudad de Durango con la capital del país y que tenían como 20 horas. Porque se salía de aquí a las 9 y media de esta terminal de ônibus de México que estaba en Francisco Ibadero, se llegaba a la ciudad de México a las 4 o 4 y media del día siguiente. Habiendo hecho una escala en la ciudad de Guastalientes alrededor de las 5 de la mañana. ¿Verdad? Entonces, ya por ejemplo en 1967, como un gran avance, Transportes Chihuahuenses anuncian en el periódico sur de Durango que las corridas van a ser de 12 a 30 horas a la ciudad de México. Eso es muy importante también para la comunicación. Y, por otro lado, también ya se habla de los dos nuevos cines de la ciudad, el Durango y el Olímpico. Y, por supuesto, bueno, está toda la parte que tiene que ver con cine, que yo no quiero referirme a ello porque seguramente Pedro Rebosa ya lo, que es el especialista en esto, lo trató con mucho detenimiento, ¿no? Para, bueno, yo nada más quería referirme a dos películas de Juan Antonio de la Riva, no vi la tercera, pero la puedo mencionar, que sí son hechas por un cineasta, o sea, no es el caso de las compañías norteamericanas que vinieron a filmar y se fueron y que la mayoría de los casos ni siquiera dieron el crédito de dónde se hizo la filmación. Yo recuerdo haber visto este dato, sí, en una forma importante en la película de Hombre Gordo, Niño Pequeño. Sí, al final se daban los créditos de la ciudad de Durango, de Lerdo, de otros sitios en donde se había filmado, pero en otras no se mencionaba. Por ejemplo, el gringo viejo no se menciona, que él puede ser de Ocuela, está en Durango mucha gente, y luego está Zacatecas, no se menciona que fue Chihuahua o en Durango Zacatecas. Pero, películas hechas por un cineasta duranguense que hablan de Durango. Bueno, mi conocimiento muy limitado sobre el tema porque es una línea que yo realmente no he, a la que no me he dedicado, pues yo mencionaría como muy importante Vida Cerrante de Juan Antonio de la Riva. Seguramente ustedes la pudieron ver, si no se la recomiendo, es una película muy bien hecha, que tiene, bueno, es interesante desde muchos puntos de vista, no solo por ser hecha por Juan Antonio y por estar filmada en la sierra, sino porque es el cine, dentro del cine. Es este hombre que era muy común, yo recuerdo haber vivido esta experiencia en el pueblo de nombre de Dios, donde nosotros pasábamos los veranos, que por supuesto no había cine, entonces sucedía como en la película de Vida Cerrante, quizás era por eso que a mí me ha dado tanto, que llegaba a la compañía de cine, no todos los fines de semana, pero una vez al mes o cada quince día, no me acuerdo, y en el patio de la escuela ponían una sábana y sacaban las mantas, digo las sillas de los salones, y ahí era donde veíamos las películas de Pedro Infante, de Sara García y todas esas, ¿no? Y esto es lo que recrea Juan Antonio de la Riva, precisamente, pero él lo pone todavía en una época contemporánea, yo les estoy hablando de los cincuenta, y él lo pone como algo que sucede todavía en los aserraderos, en los sitios tan alejados y tan en los mercados donde no hay un cinematógrafo, entonces tiene que llegar a esta compañía y tiene arte, que es recibida con gran gozo por la población, entonces es interesante ver en esta película, no solo la que se está proyectando, la que se está haciendo, sino las caras de los espectadores que están verdaderamente embobados con la televisión ¿A Juan Antonio? ¿A Juan Antonio? Bueno, entonces, el Pablo de madera es aquel que pasaba en la de la vida del Puerto de San Pedro. ¿Es algo que queríamos decir es eso? Gracias, gracias doctora Oliveira. Bueno, pues sí, esto es algo que los críticos le señalaron la jornatoria de la Riva después de la exhibición de Pueblo de Madera estaban bien estas dos películas pero que ya era necesario si él quería verdaderamente acceder al gran cine, romper con esta temática y romper también con los lazos familiares que luego nos tienen aquí con una gran atadura y nos sentimos muy atados al cerrullo y queremos estar hablando de esto pero para poder alcanzar la universalidad en un momento dado hay que dejar eso y volar en otras direcciones bueno, entonces eso en cuanto a esta película Pueblo de Madera, como nos dice la señora, pues si está la vida en un acerradero, es interesante aquí porque se trata de el futuro de dos muchachitos que están en la escuela, que están a punto de terminar el año escolar y bueno, para uno de ellos se le da la posibilidad enorme, considerada así desde el acerradero, de venir a vivir a la ciudad de Durango lo cual le abre unos horizontes también ya muchísimo más amplios que el otro niño que tiene que quedarse ahí con su papá y cuyo futuro pues posiblemente va a ser tomar el trabajo de papá cuando este se tenga que jubilar ¿no? esto es una situación que hemos visto pues no es de ahora ustedes pueden ver la película Germinal ¿verdad? pasada en la novela de Solavia y pueden ver exactamente lo que sucede con los mineros los padres les pasan el oficio a los hijos y así interminablemente sin que se pueda romper esta cadena y bueno, la otra película es Leyendas de Amor y Muerte que no es de Juan Antonio de la Riva sino de otro director y la nueva película de Juan Antonio que fue un éxito que sinceramente también la recomiendo es la de Elija antes del fin del mundo bueno entonces ya he presentado como les digo mi intención con todo esto era hacer un recorrido rápido por lo que ha sucedido en la sociedad de Durango desde principios del siglo hasta digamos negado del siglo porque estamos viviendo la época contemporánea y aquí nadie mejor que cada uno de ustedes para tener su propia percepción de la realidad tanto la económica como la cultural como la educativa cada quien en el campo en el que se desenvuelva entonces esto lo estaba yo haciendo como una mera introducción para situarnos como les dije en el tiempo antes de que el arquitecto Rivera nos sitúe en el espacio y luego podemos ya hablar de algunos otros artistas muchos de ellos bueno por ejemplo Martín Gómez Falacio o Laura López Negrete o Castillo Najra algunos de ellos que se encuentran en lo que yo digo a caballo entre finales del siglo pasado y comienzos del XX porque realmente su obra vino dándose en la primera parte del siglo XX o en las primeras tres décadas del siglo XX entonces corresponden a veces por su mentalidad corresponden más al XIX aunque su obra se dé en el XX los pintores los que voy a mencionar bueno excepción de Ángel Sárraga que de todas maneras vamos a hablar de él aunque no yo no sé si alguien tenga un cuadro o un dibujo o un bosquejo o un boceto de Ángel Sárraga en su casa ¿verdad? hasta donde yo sé no hay obra de Ángel Sárraga en Durango excepto que ahora ya tenemos el museo y aunque su obra no se encuentre ni en Durango ni en Gran Lidia en el Ciudad de México pues sí definitivamente hay que hablar de él pero también nace en el siglo pasado y produce en la primera mitad del siglo XX lo mismo le sucede al escultor Ignacio Súnzulo de fin hacía muchos otros ¿no? la parte del cine pues sí yo no pensé tocarla porque además tampoco tenemos tiempo ya son las once y media vamos a hacer si ustedes tienen nuevos comentarios o preguntas que yo pueda contestar con todo gusto hacemos un receso y luego vamos a ver la parte que tiene que ver con el espacio pero no sé si quieren comentar algo ¿no? sí a mí me dejó un poquito impresionada que dijera que usted presiona esa sociedad y que quiere quitarse un título yuoclénica ¿cómo le ha hecho? bueno yo creo que esta es una respuesta que cada persona tiene que encontrar en lo individual así como que no se puede dar una receta general ¿verdad? pero lo que sucede es que en la medida en que uno se aleja de un determinado tipo de sociedad en la medida en que uno tiene acceso a otros libros y a otras formas de pensar de otras personas no nada más del país sino del extranjero en la medida en que también uno empieza a razonar de muchas cosas entonces yo creo que la relación con Dios se establece de una manera diferente porque yo no estoy negando la parte de la religiosidad ni estoy diciendo que sea mal leer la Biblia ni que la gente vaya a la iglesia absolutamente yo lo que estoy diciendo es que la fuerza de la iglesia ha sido muy determinante en muchos aspectos para la evolución no solo de la sociedad de Durango yo diría que del país en general yo definitivamente pienso que la posición de la iglesia católica es en gran medida responsable de la crisis económica que estamos sufriendo en el país si se hubiera tenido en cuenta la situación demográfica y si hubiera aceptado si hubiera ciertos métodos de control en los años 40 y 50 no estaríamos viviendo los problemas que tenemos hoy en cuanto a que hay una cantidad de niños de la calle realmente infinita en que 40 millones de mexicanos están creciendo ya limitados para el futuro porque al no tener la nutrición correcta al inicio de su vida su cerebro no se desarrolla van a ser siempre seres desarrollados culminados a la imaginación entonces a mi esos son temas que verdaderamente me molestan mucho porque creo que se pudo haber tomado medidas a tiempo y que nadie se atrevió a hacerlo algunos cuantos en lo personal como yo digo se tiene que tener una respuesta individual cuando no se hace de una manera nacional institucional pero algunas personas lo hicieron en lo personal pero eso es en gran medida yo pienso una de las y no soy yo la única muchos economistas lo han señalado también pero creo que así es pienso que sería mejor tener un país con menos gente más feliz más contenta con mejor educación más preparación que tener la cantidad de gente que tenemos que tiene que emigrar a los Estados Unidos a que estén los oficios más bajos porque en su país realmente no puede encontrar un trabajo digno y emigrado entonces yo creo que son muchos medios en la medida en que uno quiera ejercer su propio pensamiento creo yo que ahí es donde está básicamente la respuesta cada quien debe encontrar su propia solución entonces ya no sé cómo se fue diciendo porque entendí que estuvo un tiempo fuera sí, más de 30 años al venir ahora cómo encuentra la sociedad pues sigo sigo encontrando sí básicamente sí no creo que se haya dado mucho mucho cambio me sorprende siempre muchísimo y yo pienso que a la demás gente le doy yo parecer una total desquerida en el sentido de que la gente va caminando y frente a todas las iglesias se persigna entonces yo creo que se les cansa la mano yo paso frente a todas y no me persino frente a ninguna y no es falta de respeto de ninguna manera sino simple y sencillamente creo que eso no eso no está diciendo nada de la verdadera de la verdadera religión y de la persona es o no un buen católico eso es algo completamente exterior para los demás no para uno entonces a mí eso me sigue llamando muchísimo la atención y bueno hay muchos otros aspectos también muchos otros aspectos que yo sí bueno ahora estoy hablando quizás tomate la cuenta pero como además siempre me atrevo a decirlo pues no veo por qué no lo voy a poder decir también hoy esa es mi manera de pensar llegué tarde a estas conclusiones gracias en gran medida a la lectura de los árboles castellanos que yo considero una de mis maestras aunque nunca tuve la oportunidad de conocerla personalmente porque cuando yo entré a la universidad ella justamente se acababa de ir yo entré a la universidad muy tarde en 1972 y ella se acababa de ir a Israel como embajadora de México entonces no tuve nunca oportunidad de conocerla sino únicamente a través de su obra y ella para mí ha sido grande definitiva ha sido una guía una maestra estoy sumamente reconocida porque si no fuera por los árboles castellanos para mí también el mundo sería otro ella decía que su mundo había cambiado gracias a Lázaro Cárdenas que aun cuando Lázaro Cárdenas destruyó la certidumbre en la que estaba basada su vida dado que su familia era atendada que tenían posiciones que tenían otra forma de pensar pero estaba dentro de este pequeño mundo cerrado de Chiapas al destruirse todo ese mundo y la familia tuvo que emigrar a la Ciudad de México entonces ella resultó de alguna manera muy beneficiada y ella decía que Lázaro Cárdenas había sido el hombre de su destino así escribió un archivo que se llama el hombre del destino en donde habla muy precisamente de Lázaro Cárdenas y las posibilidades que abrió para la mujer y bueno yo en mi caso diría que yo le debo eso a Lázaro Cárdenas su opinión me parece muy respetable en cuanto a la perniciosidad pero no coincido con usted en el aspecto de encontrar un padre para el estado económico del país indudablemente se puede tomar que la sobrepoblación o que la familia tenga muchos hijos puede tener un factor religioso pero también es un factor de sobrevivencia y los economistas analizan desde un punto muy frío las cosas sin embargo es mucho más complejo que el estado ocupado si por ejemplo yo soy médico hay familias en el seguro social que van a revisar a sus hijos tienen dos hijos o tres hijos y aparentemente se ven normales que usted les hace una análisis de sangre y están anécnicos si es por eso digo no es un factor no es si cada uno de nosotros tuvimos dos hijos o un hijo no sería suficiente para tener la seguridad de ofrecer una mejor educación una mejor alimentación una mejor cualquier cosa que usted quiera si bueno yo estoy de acuerdo con usted yo no no quiero decir ni dejar tampoco la impresión de que estas medidas de la iglesia de no aceptar los anticonceptivos o no fueron el único culpable por supuesto que hay una serie de factores y lo que usted señala de supervivencia definitivamente es cierto en el campo durante muchísimo tiempo se dio no sé si seguirá dándose por supervivencia como usted decía las familias tenían 10 y 11 hijos porque normalmente se morían a mitad entonces el padre quería asegurarse de tener una descendencia que trabajara en la parcela entonces le interesaba tener 10 u 11 hijos para siquiera ver si lograba 5 porque de esos 5 no necesariamente todos iban a ser varones y las mujeres eran consideradas de una manera diferente hay un texto de revueltas muy duro en donde una vaca es mucho más importante que una mujer para el campesino porque no tiene dinero para comprarse otra vaca pero si es más fácil ir al pueblo vecino y encontrarse una novia Juan Rulfo también lo señala en otro texto entonces yo no quiero decir que la iglesia sea la única culpable por supuesto que hay una serie de factores y algunos que vienen desde muchísimo tiempo atrás pero si considero que si se hubieran tomado esas medidas a tiempo sería muy importante si ustedes ven la población que tienen actualmente los Estados Unidos Inglaterra Canadá Argentina y algunos otros lugares y compara la que tiene México y los años que se ha dado ese crecimiento podrá tener una perspectiva un poquito más amplia de cómo está la situación son poblaciones que han aumentado en 3, 4, 5 millones en un lapso de 25 años en cambio nosotros hemos prácticamente triplicado la población cuando yo estuve en Argentina en 1971 bueno Argentina tiene el doble de superficie que tiene México y tenía en ese entonces 25 millones de habitantes cuando nosotros ya teníamos el doble o más del doble de habitantes es un país extensísimo también subaprovechado tiene muchos otros factores para el rechago etcétera ¿verdad? o sea yo no quiero decir que sea el único culpable pero sí considero que si hubieran tomado medidas de este tipo a tiempo sí hubiera sido más fácil para todos estoy consciente de lo que se da en el campo ¿verdad? conozco eso pero sí creo que se trata de educación y de cultura y de cultura que la mujer debe ser considerada tan digna como un hombre o sea tan barriga es una hija como un hijo no alguien que se sienta mal porque tuvo hijas en primer lugar eso y en segundo lugar que también a la mujer se le den los instrumentos para que pueda superarse o sea educación en general ¿no? lo que veo yo aquí es que usted está hablando estoy de acuerdo con usted en todo está hablando usted de 1950 en aquel año mirando al futuro pero no se hizo y el doctor habla de los niños anémicos de esta actualidad pero estos niños anémicos ahorita que ya tienen dos o tres hijos pues son las consecuencias de ¿qué generación viene siendo? ¿verdad? porque en el seguro social se comenzó a disumbrar de algo de prácticas de planificación familiar en 1974 me voy a decir que es muy tarde que comenzó tímidamente con el total rechazo de a mí me tocó que ella es como trabajadora del seguro social y éramos totalmente rechazados por la población por supuesto yo también digo que había una cláusula muy clara en donde decía que la persona podía tenerse de relaciones para no tener hijos y los anticonceptivos son cuestiones modernas pero mi abuelita decía que a ella siempre le decían que para no tener hijos se obtuviera de tener relaciones en X época y no tenía hijos nada más como ciclo y ella es de 1910 1900 de 1910 de 1910 nada más estuvo a 6 por eso entonces yo considero que digamos decía yo que me dijo pues es cuestión de cada quien sí bueno a ver un momentito los anticonceptivos existen desde la época de los egipcios nada más que eran distintos métodos y otras formas de ver pero bueno eso este argumento que usted me acaba de señalar ahorita que bueno se ha definido mucho verdad es algo por ejemplo que las feministas rebaten total y categóricamente es privar a la mujer del derecho de ejercer su sexualidad porque la mujer tiene que ver ser vista únicamente como un medio reproductivo entonces eso es un punto que se ha discutido muy muy calurosamente verdad y que las feministas por supuesto están en contra de ello verdad porque la mujer tiene el derecho de ejercer su sexualidad pero también de tomar las expectaciones necesarias o recurrir a los métodos que considere convenientes para limitar el número de hijos que desee tener pero eso ya nuevamente vamos en cuanto que no sea una medida como la que dijo China de que todo el mundo tenía que tener 1.5 hijos si no se puede tener 1.5 que tiene nomás uno mientras no sea una medida así decretada por el gobierno pero de una manera tan draconiana pues todavía estamos acá a nivel digamos individual y para eso se necesita información y educación a ver para ver si cambiamos volviendo otra vez usted está comparando el primer mundo con el quinto mundo nosotros somos el quinto mundo no somos el tercero entonces no hay punto de comparación de la tierra con México no estoy hablando del aumento en la población no estoy comparando nada más estoy hablando del aumento en la población global y lo que revela y lo que revela es exactamente los índices de analfabetismo de esos países con los que aquí la calidad y a qué se le verá la calidad de cultura bueno a qué se le verá permítame permítame usted habla de extensión y que Argentina tiene doble de 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 México y que tienen menos habitantes por qué no hablamos de Bolivia que tiene la mitad del territorio de México tiene 8 millones de habitantes y hay tanta pobreza como aquí o igual o peor no son únicos factores hay que analizar las cosas más globalmente por supuesto fue lo que yo dije que cuando yo hable de la falta de control no estamos buscando un solo culpable que son muchos factores los que inciden y si yo comparo a México pues quisiera compararlo hacia arriba no hacia abajo yo quisiera que México accediera a estadios superiores con iguales con quién con iguales cuál es el igual cuál es el igual cualquiera cualquiera que es el tercer mundista o quicimundista porque si no es comparación yo creo que es bueno ustedes su opinión es muy respetable y usted es muy libre de tener sus opiniones yo sí creo en el momento de ver datos estadísticos en el INEGI del aumento que se da de las poblaciones pues para mí la lectura desde el punto de vista semiótico de esos datos me está revelando una cosa la lectura que usted hace me está revelando otra tanto derecho tiene usted a pensar eso como yo de lo mío lo mismo en cuanto a lo de la iglesia lo que yo estoy diciendo al ver estas páginas y todo esto pues entonces bueno para mí la lectura desde el punto de vista de la semiótica lectura en el sentido de que no nada más se lee las letras se lee los cuadros en una exposición si usted va a una exposición la curadora tiene que haber pensado en una lectura en qué forma se van a escribir las pinturas se van a ver desde el punto de vista cronológico se van a ver desde el punto de vista ascendente la evolución del artista o cómo entonces hay una lectura si se pasa del pastaje si se pasa a lo figurativo si se pasa a lo abstracto en fin hay una lectura de la otra los datos estadísticos a mí me revelan una lectura si usted quiere estoy condicionada por mi forma de pensar para ir en una determinada línea usted se va en otra pero a mí me gusta comparar a Durango y a México con países superiores porque quiero que lleguemos a esos estadios no que vayamos hacia abajo para mí no es consuelo que Bolivia esté igual o creo que nosotros que tristeza no tiene que ser que Bolivia también subiera entonces habría que buscar por qué razón Bolivia no sube y tiene en gran medida muchas de las razones milagres a las de México pero bueno esto lo que está dejando del tema de lo de la cultura a ver Adriana no yo estaba pensando que esa cumbre el machismo mexicano es mucho que en los pueblos en las ciudades en todos lados es lo mismo y pienso yo que dentro de unos 10 o 15 años se va a ver ya hay control pero no tanto por el machismo sino por el miedo a la vida por eso se va a tener un control ejercicio para la naturaleza misma la naturaleza va a decir que el planeta no es capaz de albergar más millones de habitantes entonces antes esos controles naturales eran la peste el tifo el cólera las epidemias masivas que arrasaban con muchísima gente entonces ahora desde el avance de los antibióticos y de las técnicas modernas la gente vive muchísimo mal entonces para el planeta para la humanidad eso representa un problema yo pienso que se trata de educación ahora el machismo el machismo es una cuestión muy compleja no es nada más cuestión de decir que el hombre es el culpable de eso y todos vamos a ir hacia allá la mujer es en gran medida responsable de eso también cuando nace un niño está muy contenta no cuando nace la niña y luego después si el hijo se casa bueno no quieren a la nueva y en fin hay una serie de conductas en la casa que van propiciando una cierta formación cultural a la niña se le dedica a jugar con la muñeca a ir a traer son ciertas familias a ayudar en la casa a poner la mesa entonces el chico va a jugar los libros el Nintendo la televisión entonces ahí se están viendo dos mundos completamente diferentes entonces en la medida en que se dé la educación igual entonces la mujer también tendrá posibilidades de cambiar su mentalidad poco a poco ¿verdad? pero esto es un fenómeno que podemos decir así la primera vez pero es muy complejo es muy muy complejo implica muchísimas cosas pero bueno yo sé que estos temas son interesantes si alguien no tiene alguna otra cosa mejor preferiría si queramos a ver el respeto porque si no no vamos a poder entrar y pues para que nos alcance el tiempo ¿verdad? empezaremos con la sesión de pintura y después tal vez hagamos el receso continuaremos con literatura y hacia el final de la mañana haremos música el maestro Charlio Salas me ofreció que él estaría aquí a la una y media como les había yo informado ayer para tocar en la guitarra una pieza popular del maestro Pedro González que hizo muchas composiciones de este tipo para películas mexicanas entonces él no tiene la partitura pero dice que la memorizó en el momento en que lo conoció a él y pues entonces de esta manera podremos hablar un poquito más de nuestro González porque no tengo tampoco ninguna cinta para poder mostrar la música que él no hizo para guitarra sino para orquesta o para piano y todo eso pero bueno antes de entrar en materia les doy a todos las bienvenidas el día de hoy veo menos gente que ayer ay nos escucha no sé si se habrán desanimado o aparecerán dentro de un ratito llegan tarde llegan tarde pues pues muy bien es que alguien en el voluntariado debe andar con Jaime ah pues sí también verdad que falleció la nomada del doctor Jaime y no bueno de todas maneras pues estamos aquí vamos a trabajar ojalá las demás personas también lleguen antes de entrar en materia quiero de nuevo recordarles lo que les dije ayer que no es posible hablar absolutamente de todos los pintores de todos los músicos de todos los escritores de todo eso es imposible uno tiene siempre que hacer una selección y no es posible por varias razones en primer lugar porque no hay tiempo en segundo lugar no hay los materiales tampoco en Durango accesibles que haya un archivo de diapositivas donde uno pueda recurrir porque aquí están las diapositivas de Laura de Cárra las de Silva Bandeira las de Fermín Revueltas entonces ya nada más uno las saca las organiza y las muestra no hay eso el investigador tiene que partir prácticamente de cero y formar su propia colección incluso las diapositivas que yo tengo hoy son un préstamo de los pintores de algunos que residen aquí de otros que me las enviaron de la Ciudad de México pero con el compromiso de que los voy a devolver los voy a devolver en el caso de otro de otro pintor muy conocido aquí en Durango el maestro Bravo él me dijo que no tenía ninguna diapositiva que facilitarme porque las había enviado precisamente para una exposición en otro lugar o con un catálogo y no se las habían devuelto entonces no había vuelto a hacer más entonces pues nada más una información sobre sus murales que de todas maneras que siendo obra que está aquí en Durango ustedes pueden en cualquier momento dado pasar por esos edificios y ver por sí mismos la obra del maestro Bravo y en otros casos los mismos igual entonces también hay una selección que a veces está determinada si ustedes quieren por la propia formación del investigador en este caso la mía que yo no soy especialista en pintura y que como les decía yo ayer esto había sido un reto porque yo tengo bastantes elementos para hablar de la literatura pero no los tengo suficientes para hablar de otros temas de hecho no creo que nadie pueda ser especialista en todos los campos eso es prácticamente imposible se tiene una información más o menos general global pero no se tiene la especialidad absoluta a menos que alguien se dedique ya a estética en la historia del arte pues entonces sí se va formando en esa línea ¿verdad? entonces pues las omisiones que hayan por favor espero que las disculpen que las puedan comprender y de todas maneras esto es simplemente una introducción sobre lo que ha sido y está siendo el arte en Durango y como decíamos también aunque el ciclo está por finalizar de todas formas todavía estamos en proceso hay una hiperresencia en este momento en Durango en cuanto a exposiciones de pintura constantemente hay invitaciones para asistir al foyer en el Teatro de Caldo Castro a la Casa de la Cultura aquí mismo en fin en el Antesárraga hay muchísimo trabajo que se está haciendo y bueno ya aquí es simplemente el interés de cada uno de los participantes en este diplomado para seguir ampliando y complementando su información pues asistir a todas estas actividades culturales y entonces apreciar por sí mismos la obra de los pintores y las pintoras que están trabajando mucho en este momento yo quiero abrir esta mañana refiriéndome a Ángel Sárraga aunque no tengamos como dije ayer también ignoro si alguien en su casa tenga por ahí no sé si una pintura o un bosquejo o un apunte o lo que sea de Ángel Sárraga que realmente no vivió en la ciudad de Durango sino más que nada en Europa y en la ciudad de México pero pues que en este momento sería de un valor realmente ya considerable no tenemos muestras de su arte en Durango tampoco las hay en muchas en el país pero al ser originario de esta ciudad yo si quiero referirme a él brevemente ¿verdad? entonces Ángel Sárraga nació en la ciudad de Durango el 16 de agosto de 1886 en el barrio de Analco así precisamente yo comentaba con el arquitecto Rivera el otro día que sería bueno que hiciéramos así como una búsqueda para localizar la casa no sé si alguno de ustedes sepa en cuál de estas casas de Analco que debe haberse conservado porque es una zona de la ciudad que realmente se ha conservado para poner una placa conmemorativa así como las hay en otros edificios y en otras casas de la ciudad fue hijo del doctor Fernando Sárraga y de la señora Guadalupe Arguelles la familia y de pronto se trasladó a la ciudad de México y realmente ya los estudios de Sárraga se iniciaron allá en cuanto a la pintura misma en 1904 viajó a Europa para continuar su formación y conocer los grandes trescos italianos estuvo en Italia bastante y luego después pasó a París que fue finalmente donde se quedó allí y regresó después de esto volvió a México en dos ocasiones para exponer en dos muestras una en 1907 y la otra en 1914 ya entonces él tomó la decisión de residir básicamente en París en donde se dedicó a trabajar su moralismo es diferente muy diferente del que se estaba en ese momento realizando en México por la Escuela Mexicana de Pintura básicamente por Rivera Siqueños Orozco yo a mí me gusta hablar de esta raga como de un mexicano universal ahora les voy a leer unos cuantos párrafos de este artículo que escribió Fernando del Paso este escritor tan famoso y que vivió durante mucho tiempo en París y él tuvo la oportunidad de visitar en muchas ocasiones la Embajada creo que trabajaba en la Embajada de México en París precisamente y de conocer los murales con los que Sárraga decoró algunos de los muros de este edificio ahí sin embargo hizo mucho mucha pintura moral religiosa que está en distintas iglesias en varios lugares del sur de Francia y también en Marruecos a su regreso a México hizo los murales que decoran los muros del Club de Banqueros en los pisos superiores del edificio Guardiola en el centro de la ciudad de México que tienen que ver con esto de la abundancia y el dinero y la situación que se da luego hizo los murales de la Catedral de Monterrey no sé si algunos habrán tenido oportunidad de visitarla y de admirarlos en donde es una alegoría del trabajo pero también una alabanza al trabajo esforzado que caracteriza a la región de Monterrey y por otro lado estaba trabajando en los murales de la biblioteca de la Ciudadela que se llama la Biblioteca México ahí en la Ciudad de México en el centro de la calle de Valderas y estaba trabajando en este proyecto cuando se enfermó y falleció finalmente en 1946 Sáraga en 1921 tuvo la oportunidad de regresar a la Ciudad de México e incorporarse a todas estas actividades que se estaban realizando particularmente cuando José Vasco Estelos estaba como ministro de educación él lo invitó así como invitó también a María Enrique Camarillo de Perega una escritora que había hecho poesía también y a varios libros en prosa que habían circulado sobre todo en España no tanto en México daba su larga permanencia allá pero que antes de salir había escrito sus libros de lectura que se llamaban cosas de la infancia había hecho ya cinco tomos de estos libros de lectura para niños entonces Vasco Estelos la invita a regresar y unirse a esta cruzada alfabetizadora pero María Enrique declina decide quedarse allá porque Carlos Perega su marido el historiador originario de Saltillo pues prefería hacerlo así por razones personales y no acepta la invitación de Vasconcelos y Sárraga también declina Sárraga no se llevaba muy bien con Diego Rivera que era el jefe de toda esta escuela pero bueno no vamos a entrar en detalles de si fue por esta razón o fue por la otra o porque sus estilos y sus formas de ver el arte diferían simple y sencillamente lo vamos a registrar como dato de que Sárraga tomó también la decisión de que Daxe no acepta la invitación que le hace José Vasconcelos bueno entonces Ángel Sárraga está siendo revalorado y rescatado digamos porque durante mucho tiempo incluso Justino Fernández no lo trata muy bien en su libro que tiene que ver con el arte mexicano Inés Amor tampoco es muy amable con él dice que no le gustaba su pintura y habla nada más un poco de las exposiciones que efectuó en la Ciudad de México pero el Fernando del Paso intenta en este artículo que se publicó en una revista que se llama Alfil y que edita el Instituto Francés de la América Latina el IPAL un artículo que se llama Ángel Sárraga una mexicanidad que oculta su rostro y viene ilustrado este artículo con varias fotografías de las pinturas que como les digo decoran los muros de la embajada de México en París y ahí señala que en todas estas pinturas aun cuando hay mucho de europeísmo en su forma de hacer el arte hay algunos detalles que nos hablan de esa mexicanidad por ejemplo aparece en un cuadro una mujer de espaldas pero una referencia clara a la mujer mexicana indígena con una falda de colores una blusa blanca el pelo negro en trenzas anuladas en la parte de atrás pero nunca da la cara siempre las pinta de espaldas y en otro momento la pinta con la vista baja entonces esto también es significativo porque puede ser que estuviera aquí mostrando también que Ángel Sárraga estaba en busca de la identidad nacional era este momento de país en que había toda esta efervescencia ¿verdad? del nacionalismo después de la revolución y que se estaba que esta búsqueda de la identidad se da en todas las corrientes del arte y también en la psicología y en la filosofía recordemos también a Samuel Ramos entonces puede ser que esto consciente o inconscientemente de parte de Ángel Sárraga allí será hay otro cuadro que se llama Nuestra frontera con Estados Unidos con USA de Ángel Sárraga y aquí yo quiero comentar esto basándome yo también en la ilustración que aparece en la revista puesto que no conozco estos murales de Sárraga ya entonces ahí la mujer está como les digo el brazo se lo cubre con el el rostro se lo cubre con el brazo aparece en una actitud de sumisión con la mano derecha hacia arriba y con la palma abierta como esperando la lectura que yo derivo de esto como señalaba ayer era que quizá ya en ese momento Sárraga empezaba a vislumbrar la gran dependencia que se le había de México respecto de los Estados Unidos bueno no voy a detenerme más en Ángel Sárraga porque si no se nos va a ir el tiempo en esto él da para toda una charla por sí mismo Ángel Sárraga fue también poeta se preocupaba mucho por la poesía y por la poesía religiosa definitivamente y esta cuestión de la identidad me parece a mí que también aparece en una obra que se llama la obra a la victoria y en donde dice estos versos que voy a leerles ahora y me ahoga la boca una sangrienta rosa corazón mexicano que me ahoga la boca por los silopostlis tutelares y por vosotros ángeles custodios sin rencores ni odios sin rencores ni amores caminaré por los caminos de los mares caminaré por los amargos mares todos llenos de sangre y de laureles verdes y de todas las lágrimas salobres y de los ricos y de los pobres entonces yo pienso que también aquí tenemos una muestra del sincretismo o sea hay la la unión de lo indígena con lo europeo y entonces de cualquier forma él está diciendo que va a caminar por todos los caminos de los mares lo cual quiere decir que se abre desde mi punto de vista al universo no ha habido todavía en Ciudad de México bueno hasta donde yo sé recientemente una exposición únicamente dedicada a Ságrara pero en el 1994 hubo una 95 hubo una exposición muy importante para Joaquín Clausel y ahí dentro de las tendencias incluyeron tres pinturas de Ságrara paisaje mujeres rosa castaje bretaña anteriormente hubo otra exposición en el palacio de Tupide ahí tenía que ver con todo lo que era Ángeles la representación de Ángeles que es una figura que prefirió Ságrara en sus cuadros entonces también ahí hubo tres grandes lienzos de Ángel Ságrara y así en distintas muestras se puede empezar a ver la obra de Ángel Ságrara y se le está revalorando como digo porque pues bueno ya también la forma de acercarse al arte y de considerar algunos de los sucesos que ocurrieron a principios del siglo han ido cambiando entonces aquí pues ustedes saben que se inauguró el Museo de Ángel Ságrara que está aquí en las talles de Negrete y Pasteur que cuando se hizo la inauguración se mostraron tres pinturas de Ságrara que se han devuelto ya y que constantemente hay exposiciones de itinerantes que vienen de distintas partes de la República bueno quiero referirme ahora así una nota realísima también tomada de Cristina Fernández a un pintor que yo no he encontrado y lo voy a mencionar porque me parece interesante y también porque valdría la pena ese rescate si alguno de ustedes lo conoce ya pues los felicito porque yo hablé de esto también con varios historiadores del arte en la Ciudad de México y no lo conocían se habla de un pintor que se llama Mariano Silva Vandeira que vivió de 1860 a 1928 y aquí dice Justino Fernández Durango tiene una figura que ha sido destacada por la crítica mexicana Mariano Silva Vandeira su obra fue reunida por el pintor Roberto Montenegro y Javier Villaguzia la comentó con frases poéticas y muy alociosas para su autor y el pintor del angueño se conectó con el medio capitalino hasta 1890 dio clases de pintura en la preparatoria y en el colegio militar las obras de Silva Vandeira parecen inusitadas dentro del refinado mundo porfirista la audacia de algunos de sus temas su vulgar erotismo eso es lo que me llama la atención que en esta época del porfiriato hablábamos ayer también de que Durango había sido una ciudad conservadora donde no había mucho espacio para esto sin embargo este pintor tiene ya esta inquietud que ahora está tan de moda toda la pintura erótica y la poesía erótica y entonces en este momento él hace ya este tipo de pintura y aquí Justino Fernández lo critica severamente por ello luego dice la libertad que podría juzgarse cínica con que ejecutó muchas de sus pinturas en una forma que nadie en su época se atrevería a presentarlas en público por su infantilismo ingenuidad y aparente torteja vean ustedes que es realmente muy severo con este pintor pero señala que se convierte mediante todo esto en un pintor especial que en tiempos posteriores hemos jugado como un artista original con matices interesantes entonces Quiro Bandera debe haber sido un vanguardista que rompió con muchas de las tendencias de su época pero lamentablemente no encontró ninguna muestra para poder hablarles de su pintura moviéndonos un poco cronológicamente habría que hablar entonces de Horacio Rentería enseguida y de sus famosos cuadros de niños que todo el mundo conoce como los Horacios y que sí ha habido muestras en la Ciudad de México exposiciones completas de los cuadros de Horacio y que fueron realmente muy comentadas de nuevo no sé si alguien aquí tenga alguna información que quiera aportar sobre este pintor de Horacio Rentería sino lo menciono también porque no tengo las diapositivas ni la información para hablar un poco más ampliamente de él quiero hablar enseguida de de Fermín Revueltas es un pintor nacido en Santiago Pasquero Durango en julio de 1902 y muerto 33 años después realmente es un hombre que también muere muy joven forma parte de esta familia famosa de los Revueltas que vio tanto y que lamentablemente también pareció muy pronto también se ha hecho un rescate de la obra de Revueltas la UNAM tuvo una exposición en el Centro Cultural en los años 80 no recuerdo la fecha exactamente y luego en 1993 el Museo del Arte Moderno hizo una gran muerte de ser en Revueltas allá en la Ciudad de México Bueno él sí convivió y trabajó con Diego Rivera con Coque Clemente Orozco con Siqueiros con Tamayo pero no necesariamente siguió todas las tendencias de estos pintores en su obra de hecho se aparta un poco en cuanto a que prefieren otros temas su infancia transcurrió en Santiago Pacquiao en Canoclán y Durango luego vivió en Guadalajara recordemos también como decíamos ayer que la familia Revueltas tuvo varios domicilios porque el padre trabajaba en comercio y toda esta etapa de la revolución seguramente lo obligó a buscar mejores sitios para asumir a nuestra familia y para que hubiera oportunidades para que estudiaran que se envolviera simplemente a Fermín y a Silvestre procedía a los Estados Unidos y Silvestre tiene ya una experiencia desagradable bueno hablaremos de eso cuando lleguemos a Silvestre luego en Guadalajara recibe clases de dibujo con el pintor Benino Barranza luego este estante en los Estados Unidos de 1910 a 1913 entonces se estudia en el colegio jesuita de San Eduardo en Austin Texas después pasa en Chicago y se ha hablado mucho de que si estudió o no estudió en el Instituto de Arte de Chicago esto no está completamente demostrado es muy posible que haya tomado algún curso así ocasional pero no como un alumno regular y que también lo haya visitado con muchísima frecuencia y de ahí empieza a surgir su necesidad de expresarse en el arte cuando su padre los envía a este lugar quiere que Silvestre estudie comercio y que Fermín estudie arquitectura finalmente Silvestre se va a dedicar a la música de Fermín a la pintura y Silvestre aquí es donde tiene su experiencia porque recuerda Fermín que salieron una noche entonces los iban a saltar y Silvestre bueno quieren arrebatarle su violín entonces él no quiere perderlo se aferra al violín y entonces les viene el violín y esconde también las manos para que no se las hieran para que no las lastimes con lo cual queda su rostro completamente indefenso entonces recibe una cuchillada que después le quedó una cicatriz que afiaba su rostro también aquí Fermín recuerda que él no tenía problema porque en cuanto a la discriminación porque era de pelo más clara y de pelo también más claro en cambio los brazos de Silvestre eran mexicanos y sufrieron mucho por esta cuestión de la discriminación en 1920 Fermín regresó a México y se estableció en el Distrito Federal entonces se asocia con las escuelas de pintura al aire libre en 1921 elabora el cuadro Subestación o Indianilla que es el estilo estudiantista recordemos que el estudiantismo fue un movimiento también en la literatura que es digamos la contraparte del ultraísmo que se da en España entonces aquí los estudiantistas tenían ciertos objetivos muy claros y aquí Fermín Revueltas adopta esta postura en la pintura en 1922 intermural alegoría a la liga en Guadalupe en uno de los cubos del antiguo colegio de San Luis de Ponzo que fue durante mucho tiempo la preparatoria también por supuesto hizo muchos vitrales que pueden verse en distintos edificios de la Ciudad de México no quiero dar toda la lista porque si no no terminaríamos cuando sale Vasconcelos de la CED entonces Revueltas colabora en el periódico comunista El Machete elaborando vinientas y diseño gráfico junto con su director Javier Guerrero y junto con Marple Sardi en esta época dirige la revista Radiadora voy a mencionar unos cuantos el mural por ejemplo alegoría de la producción que es de 1933 que es un fresco en el antiguo banco bibliotecario en el centro de la Ciudad de México o es el edificio de la banca Cercín en cuanto a vitrales están en el centro de la revolución en el antiguo hospital Colonia que está en la corona Cuauhtémoc y que actualmente son oficinas del Instituto Mexicano de Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Sinaloa lamentablemente hay también muchas obras desaparecidas de Javier Guerrero y como ya dije hubo una exposición amplia sobre su obra en 1933 en el Museo de Arco Modelo de la Ciudad de México vamos a ver un poco lo que dicen aquí sobre Javier Guerrero en el libro de Naranjo y Flor esta es una entrevista que le hace José Ángel Leiva a Beatriz Zamorano y entonces vamos a ver aquí lo que habla un poco sobre la fatalidad que acompaña a Fermín y que hay un espíritu atormentado en general en los revueltos y luego le pregunta José Ángel Leiva ¿ese rasgo de personalidad es posible verlo en su trabajo? y contesta a Beatriz Zamorano sí sobre todo porque muestra una inconformidad constante es un individuo que en el arte y la política manifiesta sus ideales de una forma sincera expresa una búsqueda obsesiva en las artes plásticas lo primero que hace al llegar a México es involucrarse con el sindicato de obreros pintores grabadores escultores y artistas revolucionarios con Siqueiros a la cabeza para ir luego a otro grupo o movimiento opuesto como son los estudiantistas después retoma algo parecido a lo primero el 3030 y así fue una exposición que también hubo en el MAM no en el MUNAR en este caso pero fueron todos los pintores de esa época no nada más Fermín Rehuelta que no es sino una derivación del sindicato independiente y estaba integrado por Fernando Leal Ramón Álvaro de la Canal Gabriel Fernández de Desma y Erasco Cortés Juárez bueno y luego dice aquí otra pregunta la vida de Fermín está marcada por cambios bruscos por un proceso en el que todo es novedad desde la infancia cuando deja de vivir con sus padres en la juventud cuando descubre un mundo plástico y una actividad industrial alejada de la realidad mexicana hasta su prematura muerte se deja asentado su afán de artista insatisfecho es como si presintiera que la vida se le iba e intentara devorarla consumirla antes de que ella acabara con sus estés bueno no sé si tenga algún comentario sobre el crimen de vuelta a ver si lamentablemente lamentablemente Silvestre José y Fermín los tres sufrieron del altruismo quizá un poco les llevó a esto el hecho de que tuvieron una existencia herabunda muchísimos cambios en su vida muchos les toca vivir una época conflictiva en el país ellos son hombres muy entregados y muy apegados a su integridad a sus creencias a su manera de pensar a su ideología se comprometen con esto plenamente lo mismo que con el mundo bueno no es el partido comunista termino tanto pero José sí sobre todo con la libertad con la justicia social eso es lo que habría que recordar más que nada por eso es que Silvestre luego viaja a España y se une al grupo de intelectuales mexicanos que van allá a apoyar a los republicanos que luchan en la guerra civil española entonces no era precisamente que estuviera de parte del comunismo pero sí a favor del socialismo y de que hubiera una justicia social entonces pues era una época difícil si lo fue también después que José Reuelta estuvo que estar en la cárcel en el 78 y en otros momentos hubo varias varias estanzas en la cárcel desde muy joven en las Islas Marías entonces toda esta inquietud toda esta insatisfacción personal esta dificultad de poder incluso tener una vida más o menos económicamente estable tuvieron siempre muchísimos sobresaltos como dice Raquel los revueltas nunca supieron hacer dinero ni cotizarse bien entonces todo esto yo creo que fueron una serie de circunstancias que los fueron empujando hacia el alcoholismo y sí definitivamente los dos Femín y Silvestres que son los que mueren más jóvenes pues tuvieron mucho que ver con el alcoholismo pero no sé si en este momento puede haber habido también otra enfermedad aparte del alcoholismo bueno entonces en esta revista que tengo aquí hay algunas después la voy a pasar y la voy a circular de una se llama pintores del de Durango el desarraigo no está pasible es el texto otra vez de José Ángel Leiva es este escritor duranguese que vive en la Ciudad de México actor de esta obra de teatro que se representó recientemente en el Teatro de Turo Social aquí que es un de Tierra y que se ha dedicado mucho al arte él publicó muchos artículos críticas de arte entrevistas a distintos pintores o críticos en el suplemento de la jornada el suplemento cultural de los domingos y él fue uno de los organizadores de esta exposición que hubo como decía yo el otro día en la casa de la primera imprenta que es la la casa de extensión universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México ahí cerca del Palacio Nacional aquí tiene todo un texto está ilustrado con varios de los cuadros que se escribieron en este momento y hace la mención de los pintores que en este momento le parecen a él como más importantes y más destacados dentro del mundo de la pintura en Durango por ejemplo habla de José Flores de Guillermo Bravo de Manuel Salas Fernando Andrade Oscar Escalante Irene Arias Fernando Lijares Horacio Rentería Adolfo Torres Cabral Armando Blancarte Rodolfo González Elisa Berlín de Bracho Edgar Jaime José Luis Calzada entre otros entonces también aquí como ustedes comprenderán pues no es posible ilustrar con las fotos de todos pero si hay de varios cuadros bueno entonces vamos a pasar ahora a estoy tratando de volverle un poco cronológicamente dentro del dentro de la pintura quiero hablar ahora de Guillermo Bravo y aquí sí sí no hubo pintores en Durango en la época de los porfirianos radicados porque todos estos que hemos visto son gente que bueno no ha sido en Durango pero han morido por distintas razones sí pero gente que ha permanecido y haya tenido obra dentro de la misma de Guillermo Bravo no hay mira yo realmente no tengo una respuesta concreta que darte tú hablas exactamente durante el porfiriato o a principios del siglo XX el porfiriato hasta el porfiriato y hasta el mitad hasta el siglo 1920 hasta 1920 sí yo no sé si aquí el maestro Mejárez tenga alguna información que damos al respecto yo no tengo ningún conocimiento de esto de si hubo algún pintor porque todos los que yo he encontrado emigraron lo mismo que se da en mi pues por otras razones verdad en otras familias todos emigraron básicamente en busca de mejores posibilidades de estudio de formación y pues también de darse a conocer verdad porque era después del porfiriato vino la revolución que fue una época muy convulsa que no había pues formas y si la gente emigró por razones simplemente de seguridad pues en este caso también muchos de los pintores que en este momento habrían sido muy jóvenes sus familias tomaron la decisión de irse también y de abrirles otros campos verdad entonces yo no tengo información pero eso sería una beta muy rica que explorar en cuanto a una investigación para redondear bueno ni siquiera para redondear porque lo que yo estoy ofreciendo aquí son los inicios de una investigación digamos muy pues muy abuelo de pájaro muy panorámica verdad porque no no hay todos los datos que se necesitan y habría que ir a la ciudad de México y consultar todas las bibliotecas y quizás en otros lugares también tú sabes que los investigadores de Estados Unidos tienen grandes trabajos sobre el arte y la literatura mexicana y ver si con todo esto se puede tener una idea un poco más clara de lo que sucedía en este momento pero yo no yo no tengo ninguna información sobre todo de estos que son los destacados y en la estructura que es asúntulo tampoco se queda en blanco también se va y forman escuelas pero allá porque ahí en el colegio de niñas había la cátedra de pintura verdad y deben haber tenido maestros muchos de los cuadros bueno lo que yo he visto es la gran mayoría es copia copia la pintura religiosa fundamentalmente pero ahí Carlos Hernández en el nuevo gráfico publica una estampa donde están las niñas pintando y está esa parte de la obra de las niñas de después que fueron maestras ambientadas como Elena Centeno en la escuela normal verdad unas buenas otras reguladas y todo yo creo que si yo me voy a hablar algo más de lo que conocemos yo he visto cuadros de esa época pintados sobre todo por los bueno jóvenes digamos de sociedad de ese momento que deben haber concluido estas clases de Elena Centeno y de otros maestros y más que pintura religiosa lo que yo he visto es sobre todo estudios de flores distintas composiciones de flores que servían para decorar los muros del comedor familiar o de la sala del estudio verdad pero que no se habían pensado realmente como una pintura que fuera exilice de otra forma sin embargo no tengo muestras de pintores digamos que qué tipo de trabajo hacían en ese momento recuerdo que en ese sentido que fue muy interesante una exposición que se organizó también en la Ciudad de México sobre las mujeres pintoras del siglo XIX que era nunca se le ha dado mucha atención a la mujer ni como pintora ni en la literatura en el siglo XIX, que se consideraba totalmente dominado por los hombres. A partir de este seminario que hubo en el Colegio de México, que se llama La narrativa femenina mexicana, bueno, se empezó por los estudios del siglo XX, pero después, finalmente, las investigadoras encargadas de los temas del siglo XIX pudieron terminar su trabajo más rápidamente que los del siglo XX, y ese fue el libro que se publicó primero. Se llama Las voces olvidadas, una antología crítica de narradoras del siglo XIX. Ahí tengo yo un trabajo precisamente sobre María Enriqueta, que está a caballo entre dos siglos, porque nace en 1878 y luego en 1968 tiene una vida larguísima, y aun cuando su obra, el prosa, se da en el siglo XX, su mentalidad corresponde más que nada al siglo XIX, entonces se incluyó en ese volumen. Bueno, más o menos por la misma época, se montó esta exposición sobre mujeres pintoras del siglo XIX en la Ciudad de México, y fue muy interesante, porque siempre se había pensado, como estaba usted señalando, que era copia, o como yo acabo de decir, que eran flores, y que las mujeres no incursionaban en otros temas. Y hubo por ahí algunas que, por ejemplo, tenían cuadros que tenían que ver con casa, que no era una actividad propia de la mujer. Entonces, ahí ya, bueno, según los críticos modernos y la lectura moderna de todos estos cuadros, pues está indicando un deseo de libertad, de incursionar en otros ámbitos, ¿verdad? Entonces, se sacaron conclusiones muy interesantes a partir de esta exposición, que arrojaron mucha luz sobre la cultura femenina mexicana en el siglo XIX, pero lo que yo vi en la Ciudad de México, realmente no tengo la información sobre lo que sucedió en Durango en esa época. Sería, como digo, una línea que debería proseguirse para poder tener una información más amplia, porque tenemos bastante información sobre las pintoras de este momento, pero no sobre lo que se hizo a principios de ciclo, ¿verdad? Bueno, hablando de Guillermo Bravo, les decía yo que lamento muchísimo... ¿Sí? Señora Irene. Ah, sí, perdón, Irene. No, un poco iba a decir que probablemente todo lo que se hacía fuera hecho como manualidades, sin ningún impulso que o... porque es muy diferente la mano que pinta, la mija que pinta, es la misma que borda o la que pete, pero no hay ningún impulso que o no, ninguna necesidad espiritual verdaderamente ya se da. Eso se da muchísimo, y eso se da mucho. Sí, eso se da muchísimo porque se cuantaba mucho la libertad, ¿no? Se imponían determinados temas y no se podía romper con esas reglas. Acabamos de ver ahorita lo que dice Justina Fernández de Silva Dandeira, ¿verdad? Entonces, pues para la mujer era todavía más difícil. Y en el libro que yo le mencionaba sobre las escritoras del siglo XIX, bueno, muchas de esas mujeres eran monjas, otras no vivían en sociedad, pero no nada más escribieron devocionarios y paisacobras, es decir, poemas a los paisajes y a la naturaleza, sino que también escribieron libros de viaje. Entonces, resulta que todos estos apuntos de viaje y sus diarios son muy interesantes ahora porque nos permiten como ver un poco la historia de las mentalidades. A pesar de todas estas restricciones que existían, ¿verdad? Y que a la mujer no se le impulsaba a ejercer esto, como dice Irene, como una actividad creativa o como una actividad que finalmente pudiera también redundar en su beneficio propio desde el punto de vista económico. De todas maneras, hay en algunas ciertos detalles que apuntan hacia esa búsqueda, hacia esa búsqueda. Pero habría que ver también si hubo algunos pintores durante esa época, como tú dices, que hayan permanecido en Durango y qué tipo de obra hayan hecho, ¿verdad? Yo creo que no tengo la información. Sí. Yo pienso que si en este momento es muy difícil que la gente se arraigue para hacer una, para organizar una actividad artística, pues en aquellas épocas era todavía más complicado. Durante el siglo XIX, que se creaba la Galería de San Carlos en la Ciudad de Mítico, los pintores iban allá, a estudiar y eran pocos los que regresaban a los lugares de origen y también más raros los pintores que se arraigaban en los lugares de origen, como en el estilo Bustos o de estos, que realmente tenían una formación autodidacta y primitiva de alguna cosa. Pero no guardo, ¿qué se conoce a la Galería de San Carlos? ¿Cuándo se conoce a la Galería de San Carlos? Y por ejemplo, la escuela de pintura, pues no es poco a lo mismo. Bueno, les decía yo que lamento de veras muchísimo no tener ninguna diapositiva del maestro Guillermo Grado para poder ilustrar su figura y su nombre. Creo que es muy conocido por todos ustedes, tiene obra de caballete, pero se ha dedicado mucho al muralismo. Y él me proporcionó unos datos acerca de sus murales en la ciudad de Rangos y las técnicas y los temas que tocan esos murales. Entonces yo voy a pasar brevemente sobre esto y voy a referirme al mural que está en el traducir del gobierno y lo que el maestro Bravo dice de este mural. Dice, es el año de 1910, México se encuentra en un momento crítico de su proceso histórico y cabalga sobre el lomo de dos épocas. El porfirismo, que durante tres décadas había despojado al país de sus más legítimos derechos y servido al extranjero gran parte de las riquezas nacionales, acababa de ser derrocado. Pero las contradicciones internas seguían en pie. Libre ya de la dictadura, sin conocer aún la democracia, México presiente el futuro antes de haber roto definitivamente con el pasado. Las desigualdades e injusticias del antiguo régimen son los destellidos de inconformidad y rebeldía en una nueva era. A través de nuestra identidad nacional, este realmente sería el título del mural, nos damos cuenta que desde las guerras floridas en la prehispania, desde la conquista española y cada intento de invasión extranjera, México ha dado y dará a sus mejores hombres para liberarlos. México seguirá conformando su identidad de pueblo, que fertiliza la tierra con su sangre. Esta sería la descripción que él hace del mural que está en el Palacio de Gobierno. En cuanto a que está en el Hotel San Jorge, que es más reciente que este otro, él lo ha titulado Testimonios de una provincia universal. No voy a entrar en detalles, ahí está toda la historia de Durango. Es interesante, el maestro doctor Palencia publicó un artículo, dos artículos bastante largos, que fueron la presentación que él hizo precisamente de este mural, en donde señala cada uno de los detalles y lo que significa. Y actualmente está trabajando el maestro Bravo en otro mural, que se está realizando en el Centro de Estudios Sociales y Laborales del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Juárez, del Estado del Durango, en la calle de Independencia, me dijo. ¿Perdón? ¿Usted sabe por qué? ¿Cómo? ¿De testimonio? ¿De qué? De una provincia universal. Gracias. Ustedes pueden apreciar que en los dos murales se tiene preferencia por ciertos colores, por ejemplo el azul, todas las coloridades de azul, la forma en que la maneja. Bueno, como ustedes saben, el maestro Bravo estuvo en el... fue miembro del taller de Siqueiros, estuvo en Cuernavaca durante mucho tiempo trabajando allá, en la obra de José Quindos allá, regresó después a Durango, es maestro en la Escuela de Pintura, es muy activo, está siempre muy dispuesto a tener en la mano a todos los estudiantes que solicitan su apoyo. En este momento también está preparando una exposición para el Poliforum en la Ciudad de México. Entonces todo esto fue lo que le impidió darle las diapositivas, porque las que tenía las había mandado precisamente para el catálogo que se va a elaborar para esta exposición que se va a montar en el Poliforum. Bueno, estoy dejando a Francisco Montoya, no creo que porque me he olvidado de él, sino porque lo voy a relacionar con su padre Benigno y con Asúnsulo un poco hacia el final. Entonces quiero ahora hablar de Manuel Salas. Manuel Salas sí nos ha facilitado las deficiencias positivas que vamos a poder apreciar ahora, y bueno, seguramente ustedes también todos lo conocen. Él nació en Belardeña, Durango, en 1931. Está activo en la pintura, pero es un hombre muy reservado. Ha tenido ilustraciones en muchos periódicos, pero quizá de las más recientes serían en el Sol de México, en la cultura, en la época en que estuvo dirigida por Luis Ángel Martínez Díez, que en este momento también le estableció las puertas no solo a los pintores, sino también a los escritores de Durango. Bueno, el maestro Salas estudió en la ciudad de Durango, en la ciudad de México, y prefiere los siguientes materiales para su trabajo. Olio sobre tela, grabar, luego pierdas de colores, trabaja también en la escultura en piedra, hace litografía. Bueno, en Durango, sus obras pueden apreciarse en el mural exterior de la historia del pueblo, luego en el monumento mural a General Francisco Villa, y en 1960 participa en la primera Bienal de Escultura en la Alameda Central de la Ciudad de México, con su obra Germinación. Aquí sí tenemos 11, 16 diapositivas, entonces yo quisiera que las diéramos, y los títulos también que él ha puesto para cada uno de estos cuadros. Y él dice que su obra se inscribe en dos corrientes, especialmente en el expresionismo y en el realismo fantástico. Y esta información se la proporcionó Manuel Salas en una entrevista que le hizo de Cris Quiñones, y que precisamente se publicó también en el Sol de México en la Cultura. Entonces, pues podríamos ver esas diapositivas. Este otro se llama Neurona Restaurada, y es una obra en madera. Esta otra se llama Servidor Público, y pertenece a la Secretaría del Sentido Común, es un proyecto que tiene él en marcha. Entonces, Servidor Público. Está buenísimo. Sí, ¿verdad? Esta otra también es madera, una talla, se llama Unicornio y la Dama Cerrada. Este otro es también Unicornio y la Dama, pero abierta, y es también en madera. Es la misma obra que se llama, ¿verdad? Sí, exactamente. Esta otra se llama La de Fin de Año. Sí, se ve que es Fin de Año, ¿verdad? Hay todo el movimiento, el colorido, la euforia, los colores, simplemente nos lo están indicando ahí, ¿verdad? La de Fin de Año. Luego, se llama Los Modelos. Yo de aquí no puedo percibirlo muy bien, pero ustedes ahí ya tienen una mejor posibilidad de apreciar los modelos. Luego, aquí es una serie también, no sé si la tenemos montada en el orden correcto. Dice Primera, Segunda y Tercera Edad. Esta parece ser la Tercera Edad, no sé si la tenemos montada en el orden correcto. No, esta es ya la otra que se llama Juegos de Playa. Interior con Espejo. Novia de Blanco en Caballo Azul. Bueno, todo esto merecería una explicación muchísimo más detallada, ¿verdad? Por el uso de los colores, la técnica, el simbolismo, todo esto, pero vamos a quedarnos simplemente así como en ilustración para poder tocar los otros pintores. Novia de Blanco en Caballo Azul. Este otro se llama Concierto para Chelo y Gallo Amarillo. Ahí está el radio en la parte superior derecha y están las notas, la partitura, el concierto para Chelo. Esta es la número 13 y se llama Juegos de Playa 2. Pero aquí hay también un juego en la pintura misma, ¿verdad? Con la pintura invertida. Este es modelo, simplemente. Con los de gris. Charro cazando arpías. Ahí está a medio arriba. Y la última, que es el pintor Manuel Sala. Aquí podemos verlo. Bueno, hace unos añitos, pero está ahí en su taller. Bueno. Muchas gracias. Bien. Entonces, voy a con 56, estudia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Y después, es miembro del grupo Francisco Boyd. Ingresa a la Escuela de la Esmeralda de la CEP en 1957-60. Y en 61, expone la Feria de la Flor en las Heredas Excelsior de México. A partir de ahí, tiene una serie de exposiciones, muchísimas. Otra, en Nuevos Valores. Luego, ya en cuatro exposiciones internacionales. En 1964, está en Nuevo Reales. Y en 65, en colectivas, en el Museo de Artemoderno, en Dallas, Texas, en los Estados Unidos. También ha trabajado las esculturas. Y algunos de sus ejemplos están en la ciudad de Nueva York y en Estados Unidos. Y colabora también en la teoría de David Alfaro Siqueiros en 1968. En la realización del mural La Marcha de la Humanidad. Que está ahí en el Coliforme Siqueiros. Y los trabajos que ejecuta ahí, específicamente, son dibujos y grabados. Luego, la figura del Dr. Azni, de Orozco, de Picasso, de Rivera, de Leyer, de Fevirini, de José Luis Cuevas, etc. Y luego, bueno, continúan sus exposiciones en distintos lugares. Sería realmente bastante pesado para ustedes que yo les le diera todo. Este es uno de los programas que él me envió, es de una de las exposiciones. Y voy a leer aquí lo que dicen en esta presentación. Dice, fueron la guerra y el holocausto las primeras expresiones a que se enfrentó Jorge Flores en su devenir como pintor. Hubo de valerse hasta de la ignominia para erigir un pacto terrible, a lo que es aceptable, que le permite expresarse aquí y ahora, retomando en cada una de sus obras esa luz de fe en la humanidad a la que tantos poetas han cantado, rescatando esa fe de sus dudas en cuanto al papel que le ha tocado representar en el drama plástico contemporáneo. Y bueno, él está ubicado en sus propias raíces, reinventa las formas prehispánicas y lo que es muy importante en Jorge Flores, desde mi punto de vista, es el uso del color y tiene también una gran influencia de las figuras mayas. Hay una serie de cuadros que están trabajados precisamente como si fuera un manuscrito maya y que constituyen un extraordinario ejemplo por trascender todo límite físico o psicológico para probar que la validez que la pintura alcanza al capturar el eterno drama humano a través de la intercedera figura del hombre. Bueno, Jorge Flores... Maestra, ¿un cuadro aquí en Durango de él? En la información que me hizo llegar no me hace saber que nadie tenga aquí un cuadro de Jorge Flores, no. Algo importante también en esta obra de Jorge Flores, así como muy reciente, es que está colaborando también en el proyecto del mural Homenaje a Matías Fiorits en Tel Aviv, Israel. Ustedes recordarán a Matías Fiorits que vino a México a mediados de siglo, es pintor y escultor. Y sobre todo se ha hablado mucho de la autoría de las torres de satélite, que durante mucho tiempo se la dedicaron a Luis Barragán, y Matías Fiorits sostiene que fue suyo el proyecto, que claro que también inspirado por una conversación que tuvo con Luis Barragán cuando él regresó de San Gimignano allá en Italia, etc. de Siena, y venía muy emocionado por estas torres que se aprecian antes de entrar a San Gimignano, y de ahí le surge la idea de hacer las torres de la satélite, que en ese momento apenas empezaba, y además de pintarlas por estos colores así muy característicos de Barragán. Entonces hubo ahí gente que se dividió de un lado y del otro, finalmente creo que ya la polémica se terminó y que se reconoció, y había sido pues ya el proyecto definitivamente de Giggs, y que Luis Barragán, basado en unos comentarios, en una inspiración de Luis Barragán, porque durante un tiempo colaboraron los dos, muchísimos, ustedes recuerdan a Barragán, este arquitecto que también revolucionó la arquitectura mexicana a mediados de siglo. Bueno, entonces en este homenaje que se le hace a Matías Giggs, y aquí más adelante hablaré también de Giggs, en cuanto a la opinión que le da sobre Ignacio Asúnsulo, a quien considera un vanguardista realmente en su momento en cuanto a la escultura. Y en este momento está trabajando en un último mural que se está terminando en el nuevo edificio del Senado de la República, y el tema es Morelos y la Constitución. Y él me mandó, creo que son cuatro diapositivas para que podamos ver su obra. Él fue uno de los impulsores también de esta exposición que se llamó Pintores del Brano, que fue muy pequeña, que les digo yo, que se realizó ahí en la casa, en la extensión de la Guardia de Tapalapa. Si pudiéramos ver las de Jorge Flores, por favor, gracias. Bueno, no es el proyecto, ya es el mural que le está. Esto sí ya es Jorge Flores. El hombre como tema central. Este es el tipo de pintura de caballete que está realizando muchísimo Jorge Flores y que tiene mucha demanda desde el punto de vista comercial por el uso del colorido. Y ahí está él pintando un cuadro también en su taller. Y eso es todo lo que tenemos de Jorge Flores, pero es simplemente para recordarlo. Él recuerda con mucho cariño a Durango, pero no creo que venga con él. El año pasado en el foyer, creo que estuvo en el queso Ricardo Casque cuando lo hiciste de la ciudad, de sus grabados. Estuvo varios días y recientemente se hizo la presentación del poemario de Sánchez Martínez X, Las Cartas Imposibles, que está ilustrado con grabados en la cocina descalzada. Él visitó a la ciudad de Durango en esos días, pero la muestra que se montó con su obra, pues estuvo nada más la noche de la presentación, lamentablemente ahí en el patio de la presidencia municipal. Y yo creo que poca gente tuvo posibilidad de verla. Es una obra muy interesante también, la de Concepción Ristazada, que está teniendo muchísima demanda. Yo tuve la oportunidad de conversar con él en el Hotel Casablanca, precisamente hablándole de esta charla que yo iba a tener con ustedes el día de hoy, y le pedí la información y también que me facilitara muestras de su trabajo. Y sí, nos envió varios grabados, varias diapositivas de su trabajo. Él es un hombre bastante joven, nació en San Francisco Javier, en el municipio de Vicente Guerrero, en 1946. Y él recuerda que su inicio, o bueno, su interés realmente por el arte, por el grabado, nació cuando era estudiante de secundaria, y dice que ojeaba en una peruquería y en las calles de Pino Suárez, el suplemento de la cultura en México, que entonces era dirigido por Fernando Benítez. Y el diseño del suplemento era de Vicente Rojo, que ha hecho estupendas ilustraciones de muchos libros y suplementos y publicaciones de distintos tipos. Esta le llamaba muchísimo la atención a Calcada, y él pues quería dedicarse a eso, sin pensar que realmente podría hacerlo. Y sin imaginarse también que un día dos de sus ilustraciones serían publicadas precisamente en este suplemento cultural. Bueno, ha trabajado intensamente y sus ilustraciones no nada más han estado en este suplemento, sino que también han aparecido en la jornada, en el Sol de México, en la revista de las facultades de filosofía y letras, en el Nacional, en 1 más 1 y otras más. Y en Durango, como les dije, tuvo ya esta exposición el año pasado, en 1996, y esta otra muestra que fue muy breve, ahora en el 6 de julio de 1997, duró una sola noche. Las exposiciones en el extranjero, ha participado en Barcelona, en Guanagua, en Tokio, en Uremel y en Nueva York, entre otras muchas. Y bueno, su trabajo más reciente, en cuanto ha impreso, es precisamente que les acabo de decir, la ilustración de los poemas de Luis Ángel Martínez 10, que es un libro editado en Durango por el Instituto Municipal de Arquicultura en 1997. Las ilustraciones de este libro son dibujos y grabados, y dice José Luis que el proyecto, que no fue que se hubiera puesto de acuerdo antes, sino que simplemente Luis Ángel tenía esta serie de poemas que quería publicar, y José Luis tenía una serie de grabados, entonces vieron cuáles concordaban, y así fue como se hizo el libro, sin que hubiera un proyecto previo y se hubiera ya trabajado en esa dirección, que fue, digamos, producto de la casualidad, porque realmente hay una gran armonía entre el texto y la ilustración. Y entonces, pues, vamos a ver las ilustraciones de... vamos a ver los grabados de José Luis Casar. Fui muy colaborador, se mostró muy entusiasmado en el momento en que yo le hablé de este compromiso que tenía con ustedes, y de inmediato trató de ayudarme en ese sentido, y me hizo llegar varias cosas. En esta revista que se circula aquí en la ciudad de Durango, que se presentó recientemente, es una revista de publicidad, se llama Feedback, y este número corresponde a mayo y junio, aquí viene una entrevista a Fernando Andrade Cantino, que habla precisamente de las tendencias que ha manejado y todo eso. Él vive en la calle de Ocampo, me parece, en el barrio de Analco, y le gusta el rock y el blues. Aquí está una muestra de pintura que hizo, que recibió un primer premio en un salón, y que durante mucho tiempo se utilizó, me dice él, para ilustrar varias publicaciones relacionadas con arte. Uno de sus cuadros también, que son una mezcla de nacionalismo, y que tiene una especie de ingenuidad en algunos de los temas. Esta es una china poblana que tiene en la parte de atrás una ilustración de la catedral, pero la forma en que se sentaba la chica, y todo esto, que también tuvo un premio, fue comprado por el Museo de Arte Moderno, por el Instituto de la Salud de la Catedral, y está actualmente en la ciudad de, en la bajada de México, en la ciudad de Madrid. Y, bueno, entonces, no sé si les leo todo esto, o es muy largo leer toda la información sobre General Andrade, que se va a dar nada más.